¿Vamos a ver a Dieguito? Sí, prima. Sí, muy pronto te vamos a llevar con Dieguito. Es que ya quiero verlo. Quiero tenerlo en mis brazos, quiero abrazarlo. ¿Vamos? ¿Aquí está Dieguito? No, mi vida, no, pero pronto lo vamos a ver, no te preocupes. Un momento. Con permiso. Ella viene conmigo. Perdón, ¿tú me vas a llevar a ver a Dieguito? No, 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 Diego, Diego, espera, esperemos. Vamos a ver qué nos dicen. Acuérdate que ella ahorita se pone muy mal cuando te ve. Por favor. ¿Esta va a ser su habitación? Sí, sí, sí. Esta es la suite de la princesa. Aquí va a estar solita. No, 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 ¡no! No, 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 no. No, no.